Buen día, ¿cómo están? Todo bien. ¿Por dónde andan? Todavía en Colombia, imagino. Sí, todavía en Colombia. No pudimos viajar antes de ayer. Nos quedamos en el aeropuerto porque hacía una hora o dos que había salido la orden de que Argentina no recibía más vuelos internacionales. Y la verdad que bueno, más que preocupados, contentos por un lado por el debut que la pelea quedó sin decisión. El presidente de la ANV se comprometió personalmente con nosotros que volvemos en la próxima fecha, si Dios quiere, en agosto, con un título. Bueno, dentro de lo malo, que se suspendió la pelea y vamos muy bien. Su debut internacional fue muy bueno, se lo vio muy bien, demostró a los cuatro grandes que hizo, que tiene talento, que tiene condiciones y que está para más, que está creciendo. Pero bueno, contentos por ese lado y preocupadísimos por ahora por no poder volver a la Argentina. Nos habían reprogramado el vuelo para el jueves y este jueves, ¿no? Y bueno, nos avisaron ayer que se suspendieron por la grieta nacional todas las llegadas internacionales. Claro. Pablo, yo quiero hacer esta aclaración, ¿no? Sabemos que hay muchos varados que se fueron por decisión propia, todos se van en definitiva por decisión propia, pero hay diferentes motivos. Ustedes fueron a trabajar, porque en definitiva para ustedes es el trabajo, es de lo que viven, ¿no? Tanto Kevin, vos y todos tus colaboradores. No fueron por placer a Colombia a veranear. Venimos a trabajar como trabaja la selección argentina. Claro, ahí está. Mirá qué buen ejemplo pusiste, tal cual. Como sale y entra el seleccionado argentino de fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros también estamos representando a nuestro país, ¿no? Que ellos puedan entrar y salir a Ezeiza y viajar a Brasil y entrar y salir. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros somos representantes deportistas profesionales y representantes de Argentina. Que no podamos regresar a nuestro país. Con el protocolo correspondiente estamos siendo testeados cada dos días. Estamos en el hotel, estamos encerrados. Bueno, queremos volver a nuestro país, queremos saber por qué no podemos y si los demás deportistas pueden, que son profesionales, entran y saben del país, pues que nosotros no. Pablo, ¿y te has comunicado o han logrado comunicarse con alguien del gobierno nacional o bien del gobierno provincial como para explicarles esta situación que es diferente a la de la gran mayoría de argentinos que están varados en el exterior? No, la verdad que no hemos podido, no hemos tenido comunicación. No hemos podido, no nos hemos comunicado con nadie y no nos han llamado tampoco, ¿no? Entonces, obviamente preocupados por todo, porque obviamente queremos volver. Estamos muy contentos, felices por esta actuación de que hay Muñoz y porque queremos volver a nuestras casas. La verdad que preocupados, amargados. No sabemos hasta cuándo vamos a poder estar acá en el hotel, ¿no? Y ya van a empezar a correr los gastos por nuestra cuenta, que eso es lo más complicado, lo más difícil. Vinimos a trabajar, vinimos a representar a la Argentina y bueno, queremos ver si Dios quiere poder volver pronto y que nos den una solución. Totalmente. Pablo, lo que Marcaza hizo en el final me parece que es lo más importante. Ustedes van con un plan, con una cobertura que llega hasta el día posterior al combate. De ahí en más ya corre por cuenta de ustedes. Así es. Así es el tema. Por suerte pudimos volver y nos recibieron en el hotel, pero ya se nos empieza a complicar. Estamos acá con Guillermo Carpintero, dirigente de la Federación Argentina. Bueno, con Kevin, con Armando Andraba, con Torres, otro chico que peleó también el sábado. Todos preocupados. Nuestra familia preocupada y la verdad que no sabemos qué decir. Estamos en realidad mal, amiciados, ¿no? Porque salimos a trabajar, no vinimos de vacaciones. Salimos de nuestro trabajo y vinimos a representar deportivamente a la Argentina. Pablo, ¿están sin poder salir incluso del hotel? ¿Están ahí dentro del hotel? ¿Tienen que mantenerse allí? ¿Imagino que les hacen cumplir en una especie de cuarentena? Sí, ya nos están festeando. Estamos acá, podemos salir un poco, estar en la vereda afuera o ir a comprar, pero no más. Estamos en realidad... Hemos salido un poco, no nos quieren encerrados, pero porque estamos permanentemente siendo festeados. Pero somos los únicos en el hotel. Estamos en un hotel gigante, somos cinco. Claro, claro. Kevin, ya que estás ahí, te pregunto, ¿qué inolvidable va a ser este debut internacional para vos? Por todo, te digo. Por lo bien que llevabas la pelea, porque la verdad que lo que la vimos creo que te dábamos varios puntos de ventaja sobre tu rival, por lo que pasó en la previa y por lo que tenés durante el combate y ahora en el postcombate. Te digo que la verdad, cuando se solucione, que ojalá sea pronto todo esto, te va a quedar una anécdota para contar para el resto de tus días. Sí, sí, eso es más, pero lo importante es que hicimos el debut internacional, que anduvimos bien y bueno, ahora queda volver a nuestro país, que es lo que queremos, porque nosotros vinimos, como decimos, a un trabajo ese, por más que nos guste, ya vinimos a hacerlo y ahora queremos volver a nuestro país y no podemos. Claro, qué sensación ambigua debes tener, ¿no? Por un lado, la alegría del debut internacional de buena forma, más allá de que el combate no pudo terminar y ahora esta situación. Debe ser una sensación interna bastante confusa. Sí, sí. Bueno, acá estamos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta cuándo vamos a quedar acá, no tenemos ninguna información de nada. Claro, muy difícil. Bueno, Pablo, aprovechamos y charlamos de las dos cosas, ¿no? De lo que fue el debut internacional de Kevin, pero lamentablemente este retorno bastante complicado. Está hecho el reclamo, entre comillas, me parece que lo que ejemplificaste con la selección argentina de fútbol es lo mejor, es decir, miren, es lo mismo. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? En el caso de ustedes. Ojalá alguien que nos esté viendo tome cartas en el tema y les permita volver, Pablo. Sí, y si no, así como llegan hasta Brasil para jugar, que Chiqui Tapia nos venga a buscar hasta acá en el avión privado. Que pase por Colombia, decís vos, que se desvíe un toquecito y los pase a buscar por ahí. Bueno, también estamos representando a nuestro país. Sí, 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 se entiende la ironía. Pablo, te mando un abrazo a vos y a todo el equipo de trabajo.